¡Cumpleaños amigas! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz de España! ¡Feliz de España! ¡Feliz de España! Bienvenidos a Internacional News. Dale like a este video. El gran detalle que tuvo Karol G con amiga que la acompaña en gira por Europa. Karol G le escribió un emotivo mensaje de cumpleaños a una de sus mejores amigas y quien ha seguido sus pasos en su tour. Mañana será bonito. El emotivo mensaje de cumpleaños de Karol G para una de sus amigas. En medio de su gira por Europa, Karol G sacó un tiempo de su extenuante agenda para desearle un feliz cumpleaños a una de sus mejores amigas y quien la acompaña en su periplo por el viejo continente. Gracias por acompañarme en esta vida tan loca que llevamos. Gracias por quererme, por apoyarme, por escucharme y más que nada por cuidarme en la forma que lo haces. Nos existen palabras que igualen a la gratitud infinita que siento de tenerte en mi vida. ¡Feliz cumpleamiga! Fue la dedicatoria de la intérprete de Latusa para Joa Arango. ¡Feliz cumpleaños, amigas! ¡Feliz cumpleaños, feliz! 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 ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! Así es que tenemos que comprar las cuartas para el cumpleaños, chiquitas, claro, para no volver todo un destroyer. ¡Dámela a Joa! ¡Joa! ¡Dámela a Nas! ¡Nas! ¿Qué dices? ¡Joana! ¡Yo! ¡Joana!